Enrique, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Hugo. Luisa, amigos, el evidente. Sí, estamos acá en el sector de la cooperativa Valerio Estacio, en donde los vecinos, los moradores, todavía no se reponen del impacto de haber conocido el cruel asesinato de ese niño de 8 años. Yo me encuentro aquí en el sitio en donde se está haciendo el velatorio, un sitio prestado. Este local ha sido prestado para tal efecto porque los padres viven a unos cuantos metros más allá, pero la casa no puede albergar tantas personas. Aquí está, por ejemplo, la hermana del fallecido. Buenos días. Yo sé que su mamá en estos momentos está un poquito delicada, los nervios. Bueno, ella también está, no, también no conversa mucho, no habla mucho, pero miren, aquí hay, las personas están llegando aquí al velatorio. En la noche era más evidente cuántas personas estaban apareciendo, incluso hasta aquí afuera, aquí afuera en los exteriores del velorio. Por si acaso, del Ministerio de Salud, enfoquemos acá, que creo que acá no estamos ganando como que nada. Miren, el Ministerio de Salud le ha traído a la familia, por ejemplo, atención médica, psicológica. La mamá del pequeño se encuentra un poquito, bueno, un poquito bastante alterada de los nervios. Está recibiendo ayuda psicológica intensa por justamente el trauma que está, que está atravesando, que está viviendo. El Ministerio de Salud también con el MIES están haciendo presentes para darle el acompañamiento a la familia. Se tiene previsto que el día de hoy se pueda realizar ya el velatorio. Ya, perdón, ya el, el, el sepelio, ya final de la pequeña criatura. Ahora, todavía no se conoce la ubicación donde podría, eh, donde podría ser. Eso todavía se va en, en algunos minutos. Ya, eh, se, eh, la, uno de los familiares, uno de los tíos, el pequeño, ya tendrá esa información. Miembros de la Policía Nacional también se encuentran aquí prestando colaboración al sector y también al Ministerio de Salud que se encuentra, eh, frente a esta, este acompañamiento que se le brinda a la familia. Esto es lo que ocurre acá en el sector. Voy a conversar con, con, aquí hay vecinas de la zona. Señoras, buenos días. Señora, oiga, eh, me imagino como yo, como todos, que conocimos este caso, no nos reponemos. ¿Cómo mataron a este niño? La verdad es que no sé por qué yo no vivo aquí. Yo vivo a la entrada de la 8. Claro, pero imagínese matar a un niño. Algo macabro. Claro que sí, algo, algo macabro. Es el reporte que hemos tenido acá desde el sector de la cooperativa Valerio Estacio. Acá se está llevando a cabo el velorio del pequeño niño asesinado, cuyo caso la policía esclarecerá. Ahora, más adelante les tendremos más información, detalles en dónde va a ser ya el sepelio del pequeño, se cree, bueno, lo voy a decir. Sé que puede ser en la zona de Pascuales, posiblemente, así que eso lo vamos a confirmar dentro de pocos minutos. Muchísimas gracias, Enrique, por tu reporte. Dolorosísima situación, sin duda, nuestra solidaridad para con esa familia y de manera muy particular para la madre del niño que afortunadamente, en medio de este momento tan difícil, está recibiendo la asistencia psicológica y el apoyo emocional. No es fácil, no va a ser fácil para ella, seguramente lo que queda aquí, lo que resta, es lo que determina las investigaciones. ¿Qué motiva el crimen? Claro que sí. Hay muchas versiones, el señor que supuestamente es uno de los implicados, dice varias cosas. Que se le había robado un celular, que me pregunto, por haberte robado un celular, ¿pereces ese tipo de...? Hugo, amigos televidentes, nada justifica asesinar a nadie, y menos a una inocente criatura de apenas 8 años de edad. Si el muchacho, vamos a suponer que como dice él, se robó el celular, ¿por qué no puede hablar con los padres? Por supuesto. O con las madres, y le oigan, corrija a su hijo, que ha hecho esto, esto y esto y otro. Claro. Pero matarlo de esa manera. Perdóname, yo no soy quien, ni soy, ya digo, ni juez, ni fiscal, ni investigador, pero eso es preconcebido. No tiene nombre. Maniatarlo, golpearlo, y meterle dos disparos de alma de fuego. No, no tiene nombre, no hay calificativo. O sea, hay uno, es un acto de cobardía sin nombre. Así que se investigue nomás. Claro que sí. Enrique, gracias. Volveremos a hablar contigo más adelante. Hola, buenos días, ¿qué tal? Amigos, el evidente, sí, ayer no pude ver, estoy estudiando, entonces por eso me tiene sumamente absorbido. Pero bueno, obviamente mi corazón está con el equipo de la noticia, obviamente. Claro. Estamos en la cabeza con seis puntos, Enrique. Vamos a ganar. Claro que sí, vamos a ganar. Oigan, lo que desafortunadamente no está ganando, bueno, está perdiendo. Mucho. Es un poco el ánimo de la gente aquí en el sector de la Valerio Estacio. Acá las personas se encuentran todavía muy afectadas, impresionadas, impactadas, horrorizadas, con el horrendo crimen de esta criatura de ocho años de edad. Las hipótesis que sean, las supuestas razones que sean, pero la tortura y asesinato de este niño de ocho años ha sacudido a todo este sector. Me encuentro en donde se está llevando a cabo el velorio. Aquí no vive la familia. Este es un local prestado en donde aquí, aparte de que los vecinos, moradores, quienes conocieron a la familia, la criatura han venido a expresarle ya su adiós. Aquí también los familiares cercanos, la madre, está recibiendo también ayuda, ayuda psicológica de parte del Ministerio de Salud Pública. El MIE se está colaborando con el acompañamiento, la gobernación también se hizo presente, y se está trabajando, se está dando un acompañamiento a la familia. Aquí conmigo se encuentra la mamá de la criatura. Señora, buenos días. Está un poquito, un poquito más tranquila, la están atendiendo, por lo menos está en este proceso. Sí, sí me están ayudando bastante. Y lo único que le pido ayuda es que hay una casa que no la han allanado ayer. Yo fui a encontrar unas cosas que lo que hicieron con mi hijo, que me lo quemaron las manitos. Y hay una cinta, y esa casa tiene tiempo, ya años, botada, y quiero que el municipio me ayude, que le den a alguien que verdaderamente necesiten. En esa casa llevan motos robadas, chicas, de que de madrugada, dos de la mañana, se escucha como gritan, ahí fuman. Le pasó eso a mi hijo, le pueden pasar a otros niños más, y yo no quiero más que le pasen a nadie más un bebito, porque son un angelito. Y necesito que me ayuden, que no quede ahí la muerte de mi bebé, porque es un angelito que necesitaba todavía vivir la vida. Estaba recién comenzando, mi chiquito. Ayúdeme, por el amor de Dios, por esa casa. ¿Esa casa dónde queda? Deme la ubicación exacta. Esa casa queda por mi cuadra mismo, donde me mataron a mi chiquito. El nombre que le di antes, ¿no? Pascual mató a mi hijo. En qué sector es donde, el sector, el sector es el que yo quiero conocer específicamente donde vi usted. Más arriba, más de la casa. Aquí también está la Policía Nacional, aquí está la Policía Nacional también que ya conoce el dato, el dato de la persona, de los, de dónde sería la vivienda, la estructura, el inmueble, en donde la señora denuncia que se ha procedido a, bueno, a hacer algunos ilícitos. Supuestamente eso la Policía lo determinará. Aquí están, aquí hay miembros de la Policía Nacional que, por supuesto, ellos van a ya conocer de esta situación. Acá hay más también vecinos, moradores, transeúntes, gente del sector. Señor, buenos días. Oiga, cuénteme, obviamente, ¿cómo toman ustedes este asesinato de un niño de 8 años? Es un caso muy imprudente, señor periodista, porque imagínese qué caso es tan lamentable coger un niño, malograrlo de esa mala forma, pudiendo actuar de mejores formas, ¿no? En caso de lo que se dice, lo que se comenta, en la noticia, en todo, en los medios de comunicaciones. Entonces, pero esto es demasiado, demasiado, un terror demasiado grande. Para mí es un terror, yo vivo para allá adentro y no es que, claro, yo estoy a la noticia el día siempre y me gusta ver la noticia para escucharla con mucho asunto y ponerle asunto a todos. Entonces, por eso me vine a mirar. Es una pena y una lástima que a todos nos conmueve, porque todos somos padres, también ya son madres y tienen también su dolor en su propio corazón, pero no para tomar esa decisión tan y drásticamente verbal en una palabra. Entonces, digo, yo pienso, ¿no? Sea lo que sea, incluso hay juzgados de menores, hay correccionales, digo yo, ¿no? Así es. Hay muchos juzgados de menores para poderlo entregar a la dinapena. Sí, algo, claro. Pero no tomar esa decisión así mataron. ¿Cuántos niños será uno, serán dos, serán tres o cuántos más podrán haber? Pero también hay que ver que en el caso de, por ejemplo, que aquí nosotros necesitamos bastante vigilancia policial de noche y de día. De noche y de día, porque aquí estamos un poquito desamparados para los centros, para allá, que es un centro poblado, donde no hay vigilancia policial. Y aparte también, señor, también estar pendientes del sector, estar todos, obviamente, pendientes de qué pasa en la cuadra. Señor, buenos días. Oigan, ustedes también, usted es comité, este, también ciudadano. ¿Tienen que estar muy pendientes de los niños, estar más pendientes de todos ellos? Sí, principalmente como presidente local distrital de salud del distrito 0-9, distrito 8, a cual es 12, de la cual hago un llamado a los señores padres de familia también a asumir responsabilidad de él mismo. No permitir que los niños anden tarde de la noche y, peormente, andan en la calle para que no lleguen a este extremo que pudo llegar este niño de aproximadamente 8 años. Hago un llamado públicamente a todos los padres para que ya no contezca esta situación. Y así mismo también que las autoridades tomen carta en el asunto de que ya deben de tomar. Y no solamente ellos, sino también nosotros como representantes. Que la justicia tenga la última palabra, que se investigue. La ley dirá qué ocurrió. Ya se está investigando la DINASED, ya está dentro de este caso. Y obviamente ya tendremos luces. Hay dos hipótesis, pero bueno, ya sabremos en pocos días qué fue lo que realmente ocurrió. Ya hay detenidos en este caso. Se siguen haciendo investigaciones en el sector. Así que estaremos pendientes de lo que aquí ocurra. Hugo, Rosa Elena, sin duda es un caso que ha sacudido a todo este populoso sector. Y que la gente está preocupada. Primero, por lo que puede pasar con los pequeños. Hay que cuidarlos, hay que estar pendientes de ellos. Y aparte, están vigilantes de que sí, de que la justicia, obviamente, sancione si es el caso. Por supuesto que sí. Yo creo que ahí no es desconocido el empeño que pone la DINASED en sus trabajos policiales y profesionales. ¿En cuestión de 12 horas? ¿De 12 horas? ¿Capturaron a los seis presuntos implicados? Entre ellos está el... Miembros de una misma familia. Entre ellos está uno que ha confesado, ¿no? Claro, él indicó que supuestamente él había ingresado el niño a robar. Imagínese, como que eso fuera una justificación. Es algo terrible. Y ya, vamos a suponer que el muchachito entró a robar. Por eso le digo, o sea, no... No lo pudo reprender, porque él es hombre, ¿no? Un hombre con relación a un muchacho de ocho años. Jalarle las orejas, cogerlo de las orejas, llevarlo de la madre y decirle, señora, vea, aquí está este malcriado haciendo lo que no debe hacer. Nada justifica lo que pasó ahí, de verdad. Y tenía que manejarlo, envolverlo en sábana, su cabeza, su rostro y todavía pegarle dos tiros en la espalda. ¿Ah? Torturarlo, porque eso es lo que dice la familia, que lo torturaron. ¿Qué dice el informe pericial? Que también está torturado. Es que claro, la forma como... Claro. El robo del señor tortura. Todo eso se justifica. Yo no le estoy echando la culpa a nadie, ni estoy diciendo que el señor es o no es, eso lo determinarán las investigaciones. Que no haya hecho, porque supuestamente entró a robar... Es como se presentó el cuerpo, como apareció el cuerpo. Exactamente, como aparece el cuerpo, con esa hazaña. Por el celular que supuestamente le estaba robando. De todas maneras, la DINACED está investigando el móvil de este crimen, porque hay varias... El móvil real. Eso es lo que tiene que aparecer, el móvil real. Para mí hay algo más por ahí. Pero bueno, esos los especialistas en esto, los profesionales en esto, que son los señores de la DINACED, que hacen extraordinario trabajo en ese sentido. Pero por eso digo, siendo un hombre, con un muchachito de 8 años, cójalo de la oreja, pues y se amarrélo, o no. ¿Ah? Y llévenlo de la madre o el padre, pues. Y denle la queja. Sobre todo, Hugo, porque eran del mismo sector. Por eso, pues. Imagínese. Y para eso de las autoridades, pues, por último, que lo... ¿Cómo se llama ahora? No es detenido, los muchachos no los detienen. Juzgado de menores. Juzgado de menores. Cuando se los llevan a la... Juzgado de menores. Y no los detienen, sino que los... Claro. Lo, 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 lo... Lo aíslan. Aíslamiento. Aíslamiento. Lo aíslan, exactamente. Por último, pues, Enrique, amigos televidentes de Rosaleta. Claro. ¿Cómo no? Pero por supuesto. Para eso están las leyes, pues. ¿Cómo no justifican un acto así de esa naturaleza, Hugo? Vamos a suponer, vamos a suponer que le metió un manotón, ya. Pero ahí hay crueldad. Hay, este, dos disparos de por medio. Hay maltrato. Le envuelve la cabeza en una... Con una sabana que podría ser que lo haya ahorcado o ahogado. Lo ataron en sus manos. Maniatado de paso. ¿Qué fue eso? Por favor. Bueno. Enrique, volveremos a conversar contigo más adelante. Gracias. Y fortaleza para su familia. Terrible. Que se está pasando momentos muy duros. Esto nuevamente, por un informe. Claro que sí. Hola, Hugo. Rosaleta, amigos televidentes. Más personas están llegando aquí al velorio del pequeñito que fue encontrado asesinado en el sector de la Valerio Estacio. Aquí, el Ministerio de Salud Pública también se está haciendo presente. Yo quería conversar con él. Y para que las personas conozcan y allá en sus hogares, ¿qué tipo de acompañamiento y tratamiento se le está dando a esta madre que tiene justamente un trauma tan grande? Porque recordemos que no solamente es el fallecimiento del niño. Es el asesinato del niño y en esas condiciones. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? La psicóloga del Ministerio de Salud. ¿Qué tipo de tratamiento o terapia se le empieza a dar a esta mujer? Buenos días a toda la comunidad. Bueno, el día de ayer, desde el día de ayer estamos aquí. A las nueve de la mañana, no las atenciones psicológicas, médicos del Ministerio de Salud. Respondido tu pregunta. En este caso, ella está haciendo una elaboración del duelo. Pasa por crisis de angustia. Es lo que gusta decir a muchas personas. Que cuando le preguntan demasiado a ella por lo que ocurrió, ella desencadena una serie de crisis. Llora, grita, habla de suicidios. Entonces, nosotros como psicólogos y como el Ministerio de Salud estamos aquí al lado de ella. Estamos dando el acompañamiento en cuanto a qué hacer en estos momentos. Se le ha dado a Lucie, se le ha dado a Calmantes. Y elaborando los pasos que van a pasar en los tres días. Y mientras más se acerque en los momentos, le entierran. Porque es cuando ella se va a poner mucho más angustiada, mucho más ansiosa. Eso es lo que se llama revictimizar. Exacto. Es decir, por ejemplo, a una persona que ha pasado por este trauma, no hay que estarle recordando a cada momento. Por supuesto. Es solo que justamente Lucie viene de otros medios de comunicación. Le preguntan cómo fue, dónde vive. Entonces, esas preguntas, yo me acerco a ustedes y les digo, ¿esto ocurrió en este caso? Porque si no, eso le desencadena esta crisis a ella. Claro. Y justamente la mamá ahorita está tranquilizándose ahorita un poquito porque nuevamente le acaba de dar un episodio. ¿Ustedes le están dando el acompañamiento a ella o a otros miembros de la familia? Bueno, en este caso a ella primordialmente porque es la que ya con el niño. Y efectivamente a la comunidad y a la familia que está con ella, ha estado desde el primer momento con ella. Nosotros como entidad del Ministerio de Salud estamos aquí a las nueve de la mañana ayer. Primero hicimos las atenciones, se cogieron los datos y solo por esa vez se pudo como que el asunto como que hablarlo para tener mayor conocimiento. Pero luego de eso ya tratamos el tema de no el que pasó ayer, sino que va a pasar más adelante. Especialmente que ya tenemos una madre de familia con cinco hijos. Claro que sí. Muchísimas gracias Luis Sigüencia, psicólogo clínico del Ministerio de Salud Pública. Parte del equipo del Ministerio de Salud Pública que está trabajando aquí con esta familia, digo yo, devastada por este hecho sangriento. Además también el MIES, Hugo Rosalena, les está dando otro tipo de acompañamiento social a esta familia. Todavía no tenemos la hora del sepelio ni el lugar. Esos datos todavía se están afinando por si acaso. Para las personas que me estén viendo, esta familia necesita mucho. La madre tiene escasos recursos económicos, tiene más niños pequeños. En este momento van a aparecer en pantalla, no sé si ya están apareciendo en pantalla, los números telefónicos en donde si usted está en posibilidad de ayudar a estas personas con la donación que puedan. De pronto con ropa para niños, con recursos económicos, sí, porque lo necesitan. De pronto con un trabajo para ella, por favor. Ahí están los números de teléfono para que ustedes puedan tomar contacto con esta familia que está devastada. Repito, Hugo Rosalena, no solamente murió un niño de ocho años. El niño fue asesinado y torturado en unas situaciones, la verdad, que devastadoras. Su cuerpo fue abandonado o al bulto de basura. Entonces son muchos agravantes que están afectando psicológicamente a esta familia. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto que sí. Agravantes que dejan indignación, Enrique, por lo menos. Y dejan muchas preguntas todavía, que seguramente las resolverán los investigadores. Pero realmente dejan indignación más que todo. Y una imagen o una expectativa de horror, de terror, de angustia. Yo me imagino cómo estará la gente de ese sector. Habiendo encontrado el cuerpo de una gran criatura en esas condiciones. Sobre todo por la forma de asesinarlo. Sobre todo eso, Enrique. Y sobre todo, Hugo, tú eres padre, tú eres abuelo, yo soy tío. Entonces uno se pone a pensar en eso. Un niño de ocho años. Así es. Es lo que digo, ¿no? Si el hombre se sentía ofendido, agredido, perjudicado. Oye, caramba, creo que con un jalón de orejas bien puesto y llevado donde su familia, la situación se pudo haber arreglado. Yo por eso tengo esa, no sé, tengo ese sentimiento de que hay algo más ahí. Que no es ese robo de celular. Me queda esa duda. Ya lo sabremos. Esa duda, por lo menos. La Dinased nos lo dirá. Sí, la Dinased nos lo va a decir seguramente. El momento que ya estén listos para informarnos.